Esta semana nos hemos ido hasta China para conocer el nuevo Moda 5, el primero de una larga lista de vehículos que llegan desde el lejano oriente para conquistar el mercado nacional. Además os contamos el nuevo lenguaje de diseño de Cupra, una de las marcas que más ha crecido en un corto espacio de tiempo. Os presentamos la gama Pro One de Stellantis y sus comerciales y nos vamos de Enduro a Mechejo.